Luego de haber realizado la colonia de verano de adultos mayores, hay un grupo de trabajadores del área que a pedido de la gente se junta y realiza este proyecto para darle continuidad durante todo el año. La idea de este proyecto es llegar al adulto mayor de 55 años logrando optimizar su calidad de vida de una manera participativa, generando inclusión. Se van a realizar los días viernes, a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cada encuentro incluye un horario de recorrido que es de 8 a 9, que va a ser recorrido con el micro municipal, que va a pasar por los distintos centros a buscar a la gente, digamos, y priorizamos el espacio del colectivo para la gente con movilidad reducida. Es decir, que la gente que pueda acercarse al lugar por sus propios medios, mejor aún. El lugar de realización va a ser en la sede de Barrio Alegre, quienes nos cedió el espacio, con quienes estamos muy agradecidos por eso. La dinámica va a ser una hora de desayuno, de 9 a 10, y después se van a proponer diferentes talleres que se van a llevar a cabo en dos instancias. Es decir, de 10 a 11 un taller y de 11 a 12 sería otro taller. Eso es más o menos a grandes rasgos. Hay talleres que por ahí duran un poquito más de tiempo y lo vamos a ir viendo de acuerdo a lo que la gente vaya eligiendo. Porque la idea es proponer talleres simultáneos y que la gente pueda ir eligiendo en cada horario una actividad distinta. Los talleres son actividad de murga, actividad física, taller de folclore, taller de estimulación cognitiva, o taller de memoria, como se le llama, taller de cocina, taller de arte. Y hay también un espacio de escucha a cargo del psicólogo que parte de nuestro grupo, donde justamente la idea es crear un grupo donde la gente, los que se animen, y tengan esa necesidad, poder conversar sobre cosas personales. La inscripción es a partir del primero de octubre, o sea de hoy, adelante, va a haber un tiempo de inscripción en los diferentes centros. Cada persona se puede inscribir en su centro más cercano, en su centro de salud más cercano, que son Barrios del Este, Indio Trompa, Caps Ameguino y Ramón Carrillo. El cupo por ahora es 20 personas por centro, para empezar, pero bueno, vamos a hacer una lista que pueda contemplar 10 personas más, por si van surgiendo lugares, y bueno, poder ir reacomodando e incluyendo más gente. Pero para empezar son 80 personas, o sea, son 20 personas por centro.